Bueno, o Mare, o si lee la carta, por favor, aquí estamos esperando. Yo no quiero leer. Mare ya la leyó y todas las chicas ya saben que traen la carta. Nosotros queremos saber que traen la carta. No la lea, por favor, no la lea, porque... O sea, aquí ya la leímos, porque la leímos amor y yo, entonces... ¿Todas? Todas la leyeron, entonces... ¿Por qué ustedes se cuentan las cosas? Mare, por favor, estamos en la espera, por favor, silencio, estamos con las chicas. Pero amor, por favor, así no puede. ¿Dónde hay? Que usted no se cuentan las cosas. Güey, hiciste una parte de respeto imperdonable. Dale la palabra a Mare. Imperdonable. No fue falta de respeto. Sí lo fue, güey. Mare, por favor, solamente te voy a pedir una cosa. Inclusive, aunque ni siquiera se lo hubieras dado. Mare, yo soy así, dile que yo soy así. Cállate un rato. Mare, Mare, a ver, vamos a hablar con Mare. Mare, ¿qué piensas de todas estas situaciones? No lo tomes a broma, esto es algo serio. Sí, es muy serio, pero te pido que le preguntes a Mare, ¿cuál es mi personalidad? No, que no me interesa cuál es tu personalidad, fue una falta de respeto y punto. No lo ve. Mare, ¿cómo te sientes al respecto referente a lo que dice Donday? Primero, queremos saber qué dice la carta. Segundo, ¿cómo te sientes tú, como dice Donday, se conocen de tiempo? ¿Crees que es parte de la personalidad que ya te puedes esperar de Donday? Mare. Es que no, 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 o sea, no sé, estoy procesando mucha información, la verdad. Es que, o sea, yo no sabía esto, me tomó por sorpresa cuando me enteré, me quedé como ¿qué onda? Sé, o sea, yo he intentado, Diego, te juro, yo te he defendido, amor o no. No le puedes nada. No, de muchas maneras, o sea, siempre les digo a las chicas, él no es así, él tiene un tema que a veces parece ser algo que no es, él es muy buena gente, él es muy buena persona, él es trabajador, él es todo, o sea, pero ya con eso no sé si te puedo, yo ni siquiera me di cuenta de la broma que hiciste, ya con eso no sé si te pudo defender, no puedo, de verdad no puedo, porque chuta, porque no puedo, ¿me entiendes? O sea, porque hay una persona allá que lo pudo haber malinterpretado, una persona que estoy conociendo y que me ilusiona conocer y también lo pudo haber malinterpretado y es paturro, entonces no sé. Donday, ¿te arrepientes de esa situación? Yo no, porque yo, amor tiene que conocerme, ella me dio una confianza y yo le voy a demostrar que... Donday, está siendo un poco terco, ya te dijo que no, Mare, te está diciendo no, amor, y sigues insistiendo en ambas partes. Yo ya no estoy insistiendo en Mare, estoy insistiendo en... En mí ahora, aburres, güey, aburres totalmente. Sí. Te di la oportunidad, la primera cita que tú me pediste a mí... Bueno, en esta ocasión, Donday, te tienes que pensar un poco, de momento, yo sé que de momento en el amor y la guerra todo se vale. Me choca porque no tuve ni una intención de faltarle respeto a nadie, me choca porque de todas las cosas... ¿Te choca que Mare no te defienda conociendo tu personalidad? No, no, ella verá si me defiendo o no, yo no se lo estoy pidiendo. Creo que ella dijo que te defendió. Lo he hecho y amor me mandó a la... Sí, sí, esta vez quedé como a poco hombre, todas las palabras que me dijiste amor son correctas. Amor me acaba de mandar a la... Porque te defendí, por si acaso. Y digo a la ch... porque en mi país se dice con una palabra que probablemente van a mutear, no sé si muteen la... Me acaba de mandar al pan. Bueno, Mare, en esta ocasión estás visto envuelta en una situación entremedio. Yo solo te pido amor que veas el capítulo, que veas el programa. Pero sabemos también, Mare, que tuviste una cita con Andrés muy especial. Sí, de hecho sí, o sea, por eso te digo que no está dándole mucha cabeza a todo esto, porque tuve una cita muy bonita. Le llevaste flores, con la esperanza de que sí te tocara Mare. Sí. Porque aquí todos están tan sorprendidos, no le compartiste a nadie que saliste con Mare. No. ¿Y por qué lo hiciste? Porque siento que, o sea, no es mi tarea alardear, simplemente es disfrutar el momento que puede vivir ahí adentro y si no lo comento, si no lo comparto, es mejor así, nadie está metiéndose en lo nuestro. ¿En lo nuestro? No, no, no. O sea, ya hay algo que puede decirse nuestro. O sea, en lo que estamos tratando de conocernos. Oye, y hubo un intercambio de anillo. ¿Qué? A ver, a ver. Cuéntame. ¡Wow! A ver, a ver tu mano. Cuéntame un poco más, ¿de qué trata? Es con la promesa de que la próxima vez que nos veamos lo podamos intercambiar de vuelta. O sea, hay una promesa de volverse a ver. Tenemos una cita pendiente todavía. Eso es muy cierto, muy, muy cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!